Comienza el taller de empleo de la comarca del Giloca dedicado a las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito del turismo y el patrimonio. Ocho alumnos ya están sumidos de lleno en este proyecto que aúna clases teóricas con formación práctica. Los objetivos del taller son el poder ofrecer, al final a la conclusión del mismo, una serie de elementos con carácter digital, una página web en la que se hable de diferentes elementos y que se puedan ver mediante la generación de códigos QR, se puedan ver esos elementos y tener la información in situ en cada localidad. El perfil de los alumnos es heterogéneo, muchos de ellos son licenciados universitarios, algunos vienen del mundo de la informática, otros ya han trabajado en ámbitos relacionados con el medioambiente y la naturaleza y en cualquier caso, todos están trabajando para conseguir que la información sobre la comarca del Giloca y todos sus enclaves turísticos sea mucho más accesible gracias a las nuevas tecnologías. Y para ello cuentan con un equipo de docentes muy especializado. A un lado está el docente en informática que será el encargado de enseñar los diferentes programas y que también será quien perfile esa página web que se va a crear. Luego hay una chica que es la docente de turismo que lo que hará será dar teoría aplicada a la teoría del turismo aplicada a nuestra zona. El taller de empleo de la comarca del Giloca que se imparte en la biblioteca de Calamocha durará seis meses y en él los asistentes aprenderán y trabajarán por explotar todo el potencial turístico que tiene nuestra tierra. ¡Gracias!